Las Cardeñas para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos Cardeñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esas besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán que te dirán te quiero Pero si al atardecer las Cardeñas de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer